Si usted cree que la zona donde funciona su negocio no es segura y tiene miedo que la delincuencia al ataque, no espere más. Suscríbase ya al plan de seguridad socio protegido que la Cámara de Comercio de Quito pone a su disposición. Este plan está compuesto por elementos esenciales que le ayudarán a proteger su negocio. Entre ellos, un botón de pánico, visitas periódicas de nuestro personal motorizado, el cual vigila zonas estructuradas por la Cámara de Comercio de Quito, y el apoyo de un abogado profesional, quien se encargará de su representación en caso de ser víctima de un acto delictivo. Para este mes ya alcanzamos 20.297 botones de pánico activados y hemos atendido 15.560 pánicos y emergencias. Además, capacitamos a un sinnúmero de empresas en autoprotección gracias al apoyo de la Policía Nacional. No espere más y sea un socio protegido. Llámenos ya al 1-800-227-227.